Con corazón de Trondamundo yo voy cantando mi canción Te traigo muchas cosas bellas para compartirlas con vos Es Trondamundo que comienza, la vida es una canción Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro programa de Trondamundo. Quiero empezar el programa mandándole un beso enorme a nuestros amigos Roberto y Beatriz que nos miran siempre, nos mandan mensajitos buena onda y estuvieron visitándonos, ¿eh? Así que este beso gigante para ellos y súper felices de que hayan estado junto a nosotros compartiendo ricotecito y unas cositas riquísimas que compró Beatriz para agasajarnos. Así que gracias por ser nuestros amigos, los queremos un montón. Empezamos el Trondamundo del día de hoy con Claudio Gasperi, ¿eh? Otro gran amigo que hoy nos muestra autos a escala, uno en ocho. ¿Sabés lo que significa eso? Que son ocho veces más chicos que los originales. Imaginate el auto verdadero, ocho veces más chico. Sí, no es así. Son así, mirá.